¿Qué implicaciones sociales y culturales tiene la reapertura de la Plaza de la Santa María para las fiestas taurinas? ¿Qué implicaciones sociales y culturales tiene la reapertura de las fiestas taurinas? ¿Qué implicación de derechos a unos considerados inferiores y la autorización ideológica, dijéramos, para oprimirlos, someterlos y aniquilarlos? ¿Y por qué escenifica, convierte en espectáculo la tortura y muerte de un ser sintiente a manos de un grupo que, como es bien sabido, representa en Colombia a una élite económica y política del país completamente desprestigiada y vista con desconfianza? Ahora bien, si las corridas de toros vuelven a Bogotá, si la Plaza de la Santa María abre sus puertas nuevamente a esta actividad, será porque la Corte Constitucional así lo dispone. A pesar de haber emitido antes, en 2010, una sentencia favorable a los intereses de los animales y, por supuesto, a los de quienes defendemos su derecho a morir y vivir en paz. Por lo tanto, considero que una primera consecuencia sociocultural sería una decepción casi generalizada frente a esta Corte, por no ser capaz de hacer una lectura, dijéramos, constitucional determinada de la protección de la naturaleza. Recordemos que esta Constitución también ha sido reconocida como la Constitución Verde o Ecológica y del sentimiento colectivo que está exigiendo cambios culturales y sociales profundos y anteponer, por el contrario, los intereses de un sector económico poderoso asociado a un negocio despreciado y despreciable por razones obvias. Una segunda consecuencia sería quizás el desencanto ciudadano frente a la movilización social. La constatación de que en Colombia la voluntad del pueblo sigue siendo desoída, desentendida y que aún en instancias que consideramos justas, ecuánimes, deliberativas o que al menos deberían serlo como la Corte, pesa más el lobby de sectores económicos y políticamente poderosos. Por lo tanto, y como tercera consecuencia, creo que podría resurgir una fuerza ciudadana inconforme cercana a la manifestación violenta, de la cual, por supuesto, nos distanciamos radicalmente, que conjuga en su protesta elementos discursivos de distinto orden, pero también, y más interesante aún, y en esto quisiera hacer énfasis, creo que podrían hacer un movimiento más maduro a nivel de litigio, de cabildeo, con la propuesta de apelar a uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía contemplados en la Constitución del 91. Me refiero concretamente a la consulta popular, que por sus características y trámite serían favorables a este tema. De hecho, lo hemos venido proponiendo al alcalde desde febrero de 2012 por considerar que, más allá de los jueces y superando al Congreso, que continúa sin estar preparado para abordar responsablemente este tema, la defensa y el reconocimiento de unos derechos básicos para los animales debe apelar a las vías de la democracia directa ejercida a través de mecanismos con efectos jurídicos vinculantes. Finalmente, y con esto concluyo, creo que un posible regreso de las corridas de toros a Bogotá relanzaría el debate sobre lo que entendemos por cultura, si se trata de un concepto estático que nos condena a prácticas de la conquista o si más bien se trata de un concepto dinámico en torno a actividades que nos nutran como conglomerado y con las cuales nos sintamos claramente identificados, pero también sobre el tipo de sociedad que tenemos y sobre el tipo de sociedad que queremos construir, si le apostamos a una sociedad violenta, opresora, cimentada en la explotación y la opresión de los más frágiles y de la naturaleza, o si por el contrario le apostamos a una sociedad justa, compasiva, solidaria y austera, más ahora que estamos dispuestos a asumir o asumiendo un proceso de paz, porque definitivamente, y cierro con esta idea, la defensa y protección de los animales debe hacer parte de una agenda de paz. ¡Gracias!